bienvenidos camaradas este es un nuevo vídeo de battle boom para el canal volviendo a las raíces del canal al primer juego que es el battle boom y como vengo rezagado vengo fallando les vengo decepcionando a mis suscriptores es así se termina el año y se van terminando las etapas de las actividades del año vienen los campamentos vienen los viajes vienen los actos vienen dos millones de cosas y que la verdad y siendo sincero con ustedes se me está complicando pero no quiero abandonar el proyecto porque se acerca en argentina el verano y en el verano voy a tener un poquito más de tiempo voy a poder disfrutar más estas cosas jugar grabarme y compartírselas ustedes entonces vamos a jugar al battle boom hoy en día ahora en este momento para llegar a un tilteo que es el tilteo es enojarse jugando puede ser que ganemos un montón de partidas puede ser que perdamos por un montón de partidas ahí es cuando uno se enoja y empieza el enojo sano de hablar un par de cosas vamos a abrir los cofres que tengo para abrir estoy en 4.600 no es que no lo jugué al juego la verdad que lo jugué un poco menos que antes miro porque parece que viene gente a mi casa lo jugué pero estoy estancado en 4.600 en 4.700 puntos de batalla estoy estancado ahí para que mentirles camaradas así que ahora vamos a lo siguiente vamos a jugar partida tras partida en este momento son las 7 de la tarde aquí en argentina vamos a hacer media hora de juego si no hay un inconveniente si no hay algo que interfiera el juego como que llegue alguien a mi casa que llave por teléfono mi señora u otras cosas media hora de battle boom una una partida tras otra vamos a en el mazo 2 que es el que más o menos estoy jugando mi mazo titular y si veo que me va más o menos ya estoy tilteando muy rápido vamos a hacer otro mazo que tengo más o menos ideado y pensado rápido para seguir jugando vamos a la batalla con mi mazo 2 en el battle boom espero que me pareje con como bueno que sea coronas parecidas y con puntos parecidos vamos a ver si se está grabando bien yo soy doglio man tengo muchas ganas de que llegue el verano para poder ponerme al día con el canal estoy practicando mucho forna y soy muy malo pero muy malo pero quiero seguir practicando capaz que me agarra la temporada 7 con con un nivel aceptable para grabar si no tengo pensado grabar las mejores jugadas o grabar algunos kills y la idea que tengo bien esto es un buen un buen comienzo porque ahora es un 30 por 10 y el gasto una bomba explosiva de 30 bien acá hago esto esto se llama baitear lo que os lo obligo es que él use algo para bueno vamos a tener que matar eso porque esa banderita se pone heavy bien bien estamos bien voy a recibir un poco de daño igualmente él tiene que aprovechar que eso es lo que quería a ver si mato todo acá no mato ahí está muy bien el espía se encarga de eso no sé cuánto me pegó a ver cuánto me pegó bien me sacó casi el 60 por ciento va a perder la banderita es un mazo creo que un mazo humano tengo el veneno ahí por eso se está usando mucho más humano acá vamos a tener que cortar bien se me juntaron muy bien no quiero perder nada no quiero perder nada esto muera y otro 30 por 10 de mi parte y acá podemos hacer lo siguiente estoy medio la guía dito estoy medio la guía dito a ver si rescato de esa muy bien está la guía no sé si ahora se va a grabar la guía pero creo que vamos bien quiero que se junte un poco a todo esto que pesado que está un poquito la guía de la cosa ahí está bueno puso los tribales que me quedan para matar todo eso ya voy a arreglar el tema del lag bien eso de fuego creo que no no tendría que haberlo usado mueren todo eso humano mueren los mech que se cura y ahora sí señores arranco el hermoso contra push ya me defendí gano la línea de batalla ahora es la cuestión que tengo que llegar hasta la base de ellos bien no sé por qué se la guía se debe estar actualizando algo ya me voy a ver de dar de baja lo que haya que dar de baja así me encargo de esa ambulancia tengo un poquito de lag vamos ahí vamos a matar todo eso los mazos son bastante equilibrados los dos mazos así que a ver si con esa trampa del tonto puedo hacer algo muy bien protegemos el tanque con la infantería blindada le pido disculpas por el lag por las pero vamos a tengo que ver que está abierto en mi comp ya cierro todo lo que esté molestando ese mortero rompe las bolas bastante bien tiene defensa de triple mortero seguramente ya va a venir otro mortero no quiero gastar más nada tengo un poquito de lag me hace demorar vamos a usar perritos para esto me queda un tanquecito muy bien primera batalla vamos a ver el tema del lag si bien seguimos primera batalla veo lag y bien vamos a cerrar esto bien ya cierro un par de cosas y vuelvo esperemos ratitos chiques bien está todo bien bien segunda batalla primera batalla la hemos ganado si la la hemos ganado doglio man viene quiere tiltear una partida que empecé defensivo como siempre me gusta me gusta porque está bueno tener siempre lanzagranadas ¿por qué? porque si tiene un misil de 10 es un 20 por 10 si yo pierdo 20 el pierde 10 perdón yo pierdo 20 y el usa 10 vamos a tratar de hacer esto mirá vamos a empezar bien carro lanzallamas carro lanzallamas sigo teniendo ese pequeño lag perpida disculpa no sé por qué vamos a esperar que tire una vez muy bien y acá cambiamos el target y acá todo esto ya mato todo y nos queda muy buen muy buen primer cruce muy buen primer cruce esto es un 40 por 10 señores es un 40 por 10 bien la importancia de poner cerquita es para que no pierdan el target ¿si? quiere decir que si o si van a pegarle al bunker creo que eso lo usé innecesariamente ponemos el espía para no perder la línea de ataque bien voy a hacer así después de esta partida voy a a usar el action para grabar después voy a editar todo porque por el OBS en el día de hoy por lo que veo me está tirando la así que bueno seguramente va a cambiar un poco la calidad pero vamos a seguir grabando igual el tilteo va a haber un corte después de esta partida ojalá que ya se bomba de fuego necesito poner ¿lo curamos ese? lo vamos a curar curamos eso y acá vamos a poner una ambulancia para que cubre un poco todo eso y con los perritos me voy a ir a morderle ¡ay! que lindo choque eléctrico bueno pero el espía hace su trabajo señores segunda victoria me voy directamente a grabar con el otro programa para ver si se la guía menos ya vengo seguimos batallando cambié de grabar con el OBS a grabar con el action que el action es el el programa que explico en el video de mi canal busquenlo hasta un poquito más abajo donde digo como grabo mis videos es el primer tutorial que hice tengo ganas de hacer otros tutoriales sobre como hago las miniaturas sobre como hubo unidades me puso me juego la vida me juego la vida preparo los robotitos bien no importa no importa cuando se muera ese le planto esto muy bien y me faltaría algo bien vamos a ver si se bancan muy bien me falta una bombita de día en este momento eh uy esto es heavy bueno necesito bueno esta bomba vamos a ir ahí vamos a ir acá vamos a ir acá y voy a tener que hacer esto no me queda otra me lo matan eh mirá que linda arrullada bien este es el problema que yo tuve de no tener ningún misil de 10 en el Irly muy buen muy buen push el vago usó un real game no importa dos por uno no quiero contar la victoria es imposible si muy buena batalla no pude soportear los tanques me puso esa trampa el tonto me hizo volar todo algo mal habré hecho seguimos bien 4-300 cuando uno juega contra alguien de menor valor si pierde pierde un montón de puntos y si gana gana re poco es lo malo el perfil le toque alguien cerquita tuyo fábrica destructor bien hay que ir para adelante poner un búnker destruir eso antes de que ponga otra choza bien esto lo pongo para no perder la línea y ahí ya bien ahí ya tenemos eso cambiamos el target bien creo que con eso ya muere todo necesitaría algo para sostenerlo ahí si no no importa tendríamos que usar el veneno vamos ahí y ahí voy a tener que usar el veneno por muy poco bien tiene que morir ese cañón uso todas mis cartas bien mientras el búnker quede vivo no para que hable bien vamos a esperar que muera todo eso vamos a esperar que muera todo eso y acá pongo unos perritos para que cambien el target y ahí me pone una ambulancia pero mira que linda ambulancia me pone tiene que morir la ambulancia con eso porque se junta todo tanto trampa del tonto estoy aguantando no sé si estoy jugando bien pero estoy aguantando ahí tiene que explotar casi todo y acá sí bien muy bien me queda el espía pegando señores como se escapó ese espía algo increíble bueno espía por espía chau bien no sé si es chocero chocero o si usó eso si usó eso no quiero que se muera para en la primer choza como para empezar una línea bien es chocero chocero así que voy a necesitar esto bien muy bien me gustó y de acá lejos seguimos el espía bien bien está bien que gaste todo eso porque yo ahora acá le abro el ataque necesitaría bien se muere el espía se muere no importa desolador desolador bien bien los desoladores te comen la base en 10 segundos es algo increíble seguimos pegando metemos en el medio una ambulancia para que cure no creo que tenga otro helicóptero bien esto me lo encargo yo ahí se tiene que ganar esta seguimos con media hora de battle boom muy bien seguimos seguimos grabada las primeras dos mirá 20 la otra creo que me bajó como 70 grabamos las primeras dos con el OBS se la guiaba no sé por qué puede ser alguna actualización que se haya hecho un poquito más pesado el juego luego puede ser también que mi computadora está actualizando algo por allá adentro igualmente tengo estoy en un bache estoy en una entre las piedras paredes no sé si comprarme una paleta de padel o comprarle memoria RAM a la compu a la apu a la gloriosa apu que me compré hace un par de meses mesh blindados no hay nada mejor para un mesh blindados que perder el escudo contra los mesh de batalla y unos lindos lanzagranadas una vez que pierden el una vez que pierden el blindaje son re blandos bien mirá como quedó ese lanzagranada pegando de allá atrás no quiero juntar mucha eh mirá ese lanzagranada ahí a ver si bien le pega a todos esperamos que todo eso se muera eso no eso no es lindo vamos ahí y vamos acá a tu casa tirador de granadas bien a el espiga lo voy a dejar ahí que haga su trabajo uy fanático de lo de lo legendario el vago no quiero perder mucha vida del muy bien creo que va a mandar bien ahí puse muy bien el búnker guerrero tribal no voy a perder el búnker chau toda tu casa muy bien sobrevive necesito alguna curación muy mal usado el misil porque explotó ahora maldito lag maldito lag bueno eso muere quiero que gaste los misiles ahí quiero que gaste los misiles porque me quedan me quedan todavía muchos tanques esto va acá no quiero que muera nada necesito una curación ya urgente una curación para mis tanques ya va a salir bueno salimos del fondo a lo Barça así piqui 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 30 minutos sin parar es un semidirecto ay que bien que estuvo ese bien siempre le pega el rango le pega capaz que ya lo va a destruir bien le pega el rango bien se está defendiendo estamos muy bien acá viene lo que necesitaba una vamos a tirar acá bien eso tiene que morir bueno tengo cuatro tanques casi full vida dándole rosca a todo vamos a poner una lanza granada para que le pegue a todo eso que está medio junto no se le puede escapar choque eléctrico no importa curo todo le va a costar le va a costar curación más o dos que está haciendo de las suyas preparo el misil de 10 para cualquier cosa que me tire bomba nuclear podía pasar ahora cuando pase el efecto esto era necesario seguimos pegando siempre la ambulancia es linda es linda que esté ahí aunque sea lejos pero pegando tanques seguimos señoras y señores jugando 30 minutos sin parar tuvimos un corte en el medio no sé ni qué hora es bueno contra Liverpool nata tilteo no se nos vaya a hacer tilteo me está yendo bien así con lo que me toca así que no vamos a cortar el mambo bien vamos a empezar miren vamos a empezar con el espía para forzar para baitear una bomba explosiva esto es misil bomba explosiva misil para forzar una bomba así una bomba menos para mis tanques podrán ver que tengo tanques de 50 tengo la lanza granada de 40 entonces mientras gaste los explosivos en otra cosa mejor bien voy a estar preparado porque cuando este me baje todo vamos ahí no quiero bajar más nada hasta que explote eso muy bien mirá que no explotaron bien ahí está no voy a poner más nada hay una bomba de fuego necesitaría ahora sí esto acá mirá se curó justo bien usé ahí dos cartas mal espero que no me cueste espero que no me cueste la partida level 5 muy bien mirá ese bunker ese después explota yo ya sé que hace eso no bien vamos a matar todo eso ahí ayudados por unos lanzagranadas a ver si rescato la la ambulancia la ambulancia siempre tiene que vivir muy bien la bomba de fuego la tendría que haber tirado un poquito más bajo bien no era eso lo que quería no era mirá gasté dos mal gastadas quería tilde mal con el mouse quería hacer tirar los lanzallamas a los tribales pero bueno estamos ahí estamos ahí ponemos algo bien grande acá pesado no quiero perder la línea si pierdo la línea pierdo vamos ahí vamos a tratar de que no no juegue más nada mirá justo el portero pero podrás creer que mala suerte que tengo vamos ahí y ahí para que se quede entretenido un rato eso explota todo chau a tu casa seguimos señoras y señores camarades brigada bazooka me va a matar todo eso pero igualmente le tiro el veneno fíjense que eso es un 40 por 10 demora 15 segundos pegan 15 segundos pero sigue siendo un 40 por 10 bien algo quedará acá y acá viene la bombita de fuego y es otra victoria que se anota Dougliumann para seguir me voy a fijar la hora espera faltan 6 minutos y vamos a ver que pasa batalla espero que se esté grabando esto chiques vamos a fijar el celular vamos a dejar a ver que pasa con el paddle muy bien invitaciones no me quiero desconcentrar contra redondito liñita liñita más corta bueno seguimos con eso de no tocar tirador de granadas vamos a hacer un tirador de granadas contra un tirador de granadas cuanto es level 7 contra level 6 vamos ahí y me gustó esto chao no los vi a eso no los vi no bueno seguimos vamos ahí mirá que vamos ahí que se entretenga pega esa banderita es muy buena vamos a matar esa banderita muere eso necesito con este fuego matar todo eso voy a matar esto urgente ahí va lo pongo cerquita para que uy me rulló 62% a ver si me puedo llegar a me puedo llegar a salvar de esta me puedo llegar a salvar mirá que bien la primera vez que veo que usan tan bien el el fusilero de elite una trampa del tonto muy buen mazo muy buen mazo el de este coreano no voy a perder tantos puntos por el hecho de que tiene más tiene más puntos que yo pero muy buen mazo fíjense que ahí me llegué a a defender bastante puedo llegar a no ya me sacó muchos puntos de ventaja bueno no pasa nada señores un juego se puede ganar y se puede perder muy bien me faltó alguno misilito en el early perdí 30 no pasa nada última partida señores de este tilteo vamos a abrir esto última partida me despido con esta creo que fue bien la unidad nueva vamos a ver el video en el futuro sobre la unidad nueva es una unidad que cada tantos segundos le tira blindaje 4900 vamos a ganar lo tengo que ganar lo tengo que ganar vamos vamos doble man dale me va a dar muchos puntos unos 60 capaz vamos a jugar bien agresivo creo que me la mandé del vamos bien las motonetas vamos vamos acá muy bien puedo llegar a meter una bomba ahí pero no importa uy como están los mails de batalla están con todas esto acá esto acá y esto acá aguanté un toque más aguanté un toque más voy a tener que usar esto bueno pero igual es un 30 por bueno ahora tiene que no tiene que perder la línea está bien lo que hace yo como siempre no tengo una tengo el veneno ahí vamos a ver el veneno uy lo que pega veneno eso es malo maso maso humano señores con los mech necesito matar esos zapadores urgente me despido con dos derrotas seguramente me despido con dos derrotas maso humano es increíble lo que se está jugando en este momento con maso humano es increíble si y eso no usan necesito una bomba de fuego no la tengo creo que ya gasté una vamos a ir defendiendo necesito tiempo necesito tiempo no no llego a nada no llego a nada sigue tirando bomba de fuego no hay que no hay otra se necesitan maso con bomba de fuego no se está usando mucho los masos mech no se está usando los masos choceros ahora es todo humano bueno fíjense juego ante unas 15 partidas a ver unas 12 partidas quedé con la misma puntuación que arranqué esto me está pasando hace no se 3-4 juntadas es algo increíble bueno señores espero que les haya gustado muchas partidas del battle boom un tilteo final si de perder 2 partidas seguidas pero muy contento muy contento porque estoy volviendo hay que probar otro maso hay que hacer un maso capaz que con mas bomba de fuego para matar mas humanos o con mas veneno o con mas bomba de acido así que bueno vamos a ver si en el próximo video repensamos todo esto y seguimos en un segundo tilteo se podría decir yo soy Docle Man suscríbanse quiero llegar a los 200 suscriptores para hacer la temporada 2 del canal renovación completa de overlay de intro de todo así que hagan corran la bola compartan el video denle like nos estamos viendo chau chau suscríbete ¡Suscríbete al canal!